hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite chicos en esta ocasión les traigo y cómo compartir datos de un efón ilimitado este actualizado el año 2020 sí chicos si tú no lo sabías ahora es nuevo en el canal y subí mi primer vídeo de cómo compartir datos hace ya un año me parece un año así es que creo conveniente que hagamos una segunda parte con la actualización a 2020 que en realidad no ha cambiado mucho pero pues si es bueno siempre traer algo más actualizado así es que sin más bueno si si eres nuevo en el canal en el canal suscríbete por favor dale like y activa la campanita para que te lleguen más vídeos como éste y también tenemos tenemos nuevo grupo de whatsapp si tú te quieres unir abajo en la cajita de descripción está el indirecto al whatsapp no te preocupes si no este ves mucha gente lo acabo de hacer así es que poco a poco se va a ir metiendo gente así es que no te desesperes recuerda que son 50 lugares y ocupa un lugar ahí ok sin más vamos vamos con el vídeo y nos vamos a la pantalla principal bajamos esto de aquí la barrita bajamos la barrita y le damos en configuraciones entonces en cualquier dispositivo es diferente pero más o menos es la misma forma de entrar hay otros celulares que en la parte de aquí arriba te parece como que tarjeta bueno te metes ahí directamente pero yo te lo voy a hacer con un samsung galaxy samsung a 30 nos vamos a conexiones no vamos a ir a redes móviles y a por cierto déjenme desactivar el wifi y déjenme activar los datos y activar los datos para que vean que si tengo datos ok nos vamos al nombre de punto de acceso y como ven aquí nos salen unas preferencias por default aunque vamos a ignorar un poquito esto y vamos a añadir una nueva pn y pasar internet a un dispositivo tele o celular o computadora lo que tú quieras le damos en nombre y puedes cualquier nombre que tú quieras el nombre que tú quieres yo le voy a poner el suite en la pn le vas a poner web web punto y usa cel punto g s digo g sm punto mx aceptar si tú sientes que voy muy rápido ve pausando el vídeo para que vayas poniéndolo en tu celular y de aquí nos bajamos hasta puerto de mms puerto de mms y le vamos a poner 999 aceptar bajamos más hasta tipo de de autentificación tipo de autentificación va a ser pap o chap vieron puse no estaba marcado ninguno así es que puse tipo de autentificación es este pap o chap y después nos vamos a hacer tipo de apn aquí está miren tipo de apn y ya nos algunos celulares como este ya nos trae default así es que si en tu celular no dice nada le vas a poner así default como está aquí y le pones coma y le pones aquí en mayúscula doom esto es muy importante que no sea punto que sea coma que no tenga espacios y que diga doom porque en mayúscula y el vídeo pasado te dije que en minúscula bueno tú lo puedes poner en minúscula pero si tú eres de las personas que no te funciona porque o sea te dice que no puede pasarse a este tipo de apn es porque aquí le pusiste en minúscula te dice operador no permite el operador no permite archivos tipo doom o apn tipo doom entonces este es el problema nada más poner mayúscula doom y se acaba el problema no le dejes espacio le quitas el espacio y le damos aceptar ok bajamos más a tipo de conexión tipo de operadora de red tipo de conexión operadora o te puede salir muy diferente este así es que le vamos a poner tipo de operador digo perdón tipo de conexión que en mi caso sería portadora ok fíjense fíjense la diferencia aquí es tipo de operador virtual este no es pero en el tuyo en tu celular te puede aparecer tipo de conexión y si dices bueno a mí no me sale tipo de conexión bueno entonces dice portadora o puede tener otro nombre como lo puedes saber cuando tú te metes te salen muchas opciones como lo que es light hs pap hs pa ese es el que estamos buscando tienes que quitar en sin especificar poner desde light pones todo 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 lo palomeas todo hasta gprs hasta aquí lo demás ya no importa hasta gprs así es que si tú eres de las personas que no te sale esa opción a mí no me sale tipo de conexión o a mí no me sale portadora bueno pues busca más o menos algo que se le asimile y vas a seleccionar todo hasta gprs desde light hasta gprs ok le damos aceptar y eso sería todo lo único que queda es darle en la palomita como algunos les pone aquí aceptar otro les pone una palomita aquí otros como en mi caso tenemos los tres puntitos y le ponemos en guardar ok ya se guardó amigos ya se guardó pero este antes de pasar a seleccionarlo si a ti no te funciona de que le des a la que creaste suite y no te funciona de ponle en modo avión le bajas aquí le pones modo avión y después ya te pasa suite y luego activas en modo avión y ya se te va a quedar en mi caso creo que se puede directamente yo me puedo seleccionarlo directamente y ya puedo pasar los datos ahora lo que vamos a hacer es compartir los datos antes de activar antes de activar el truco que les les acabo de enseñar vamos a activar la zona wifi datos siguen activados activar la zona wifi pero quiero que ustedes vean que lo detecte así es que vamos al wifi ok voy a prender el wifi y se va a conectar a la red de mi casa así es que lo voy a poner a olvidar y voy a activar aquí y ahorita lo va a detectar sale como sm a 30 le voy a cambiar la contraseña y le voy a poner 1 2 3 4 5 t 4 a no lo voy a poner 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 t ya está guardar ok ya se desconectó como ustedes vieron se desconectó ya quedó guardada la contraseña ahorita que me lo vuelva a detectar ahí está está actualizando y va a detectar la red se va a intentar conectar se ha producido un error no se ha conectado vamos a pasar la contraseña para que ustedes vean vean la hora lo estoy haciendo al mismo tiempo 12 35 no hay ningún corto es del mismo día viernes 13 de diciembre ponemos la contraseña que dijimos que era 1 2 3 4 5 6 7 8 t ahí está como pueden ver es la misma contraseña conectar y ahora van a ver que se va a conectar contraseña incorrecta en que me equivoqué 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 no lleva el 4 conectar 1 2 3 5 6 7 8 t si permite conectar esta red wifi su teléfono se conectará a los datos móviles cuando vuelva a usar esta red puede cambiar esta opción en ajustes conexiones ok mantener conexión wifi ok ya está conectado quiero que vean que ya está conectado inclusive aquí me dice un dispositivo conectado y aquí me dice que estoy conectado pero que no tengo wifi así es que vamos a ver que tenga datos otra vez nuevamente nos metemos a youtube youtube ahí ya le estoy compartiendo internet ustedes van a ver que no agarra el internet miren vean como agarra bien el internet mira ok 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 a ver vamos a poner este vídeo miren lo pongo inicio tendencias no está agarrando internet inclusive aquí arriba nos sale el signo de que no está agarrando internet y como pueden ver yo si tengo internet miren si tengo datos pero no los está compartiendo ok ya está la prueba ahora vamos con la con la prueba de este de activando el de suite que hicimos va a pasar el internet ok corto y regreso ok ahora vamos con la prueba de que si se puede pasar internet nos vamos a configuraciones conexiones redes móviles nombre de punto de acceso y como ven estaba yo en internet y lo voy a pasar a suite pero antes que eso voy a desactivar el wifi para que ustedes vean que este que se puede pasar en el proceso como ven ahí me dice que no tengo datos acceso a la red de una phone 4g porque tengo activa los datos no me permite comparte entrar a datos y es la misma hora seguimos en la misma hora 12 40 del viernes 13 ok vamos a pasar en este momento a poner suite sin nada más que poner suite nada de modo avión si a ti no te sale así automáticamente le pones modo avión activa suite y luego ya lo vuelves a aprender ya está como ven yo sigo sin pasar datos voy a desactivar sus datos de aquí para que ustedes vean que no hay datos ok ahora nos bueno ya está ahí ahora me voy a volver a conectar al wifi no estoy cortando el vídeo en este momento ya tiene que agarrar el internet ahí ya estoy compartiendo creo si miren un dispositivo conectado y ahora aquí me sale en el wifi me salen las dos flechitas ya no me sale el signo de interrogación vamos a abrirlo yo sigo aquí en suite miren la misma hora no hay ningún corto y el mismo día ok vamos a abrir youtube y como ven ya tenemos internet ya tenemos internet esta es la cuenta de mi prima alo xd que me está dejando hacer este este truco miren ahí automáticamente está cargando voy a poner el vídeo y voy a bajarle el volumen ahí está miren como ven ya me reproduce ya pueden ver vídeos y inclusive yo también puedo ver vídeos para que vean que los dos dispositivos pueden ver vídeos miren el mismo comercial de amazon a la misma hora 12 42 perfecto lo quito no lo dejo mucho tiempo para aquello de el copyright y como ven con el truco que les acabo de hacer ya pueden compartir internet así es que pues sin más por el momento amigos y aquí se termina el vídeo de hoy muchas gracias y si te gustó este tutorial y quieres más tutoriales o verme jugando suscríbete al canal dale like activa la campanita para que te digan más vídeos como este y muchísimas gracias por estar en mis vídeos nos vemos en un próximo vídeo con les voy a traer otro truco más que se puede hacer otro tipo de truco diferente si este no te funciona si para los motorola no les funciona voy a traer otro truco diferente así es que nos vemos en un próximo vídeo recuerda yo soy suite nos vemos en la próxima bye